Benidorm celebra este próximo fin de semana la trigésima edición del medio maratón y la segunda edición de los 10 kilómetros internacional, pruebas en las que se calcula que participarán más de 2.000 personas. Así lo confirmaban el alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, la primera teniente de alcalde, Gemma Mor, el concejal de deportes, Miguel Yorca y el responsable de la empresa organizadora, Pepe Brotons, en una rueda de prensa que ofrecían el pasado día 20 de noviembre. Escuchamos las palabras del alcalde de Benidorm, Agustín Navarro. Todos somos medio maratón de Benidorm. Es una seña de identidad lo que es la medio maratón para esta ciudad. Yo quiero agradecer aquí presentes a Tarta Benidorm y a Frutas de Salidas, a amigo Gerardo, porque son empresas que se implican en ciudad, se implican en construir ciudad, en hacer ciudad. Para este año se han organizado diferentes actividades complementarias, entre las que se encuentra la feria Benidorm Runners, en la que participarán un total de 17 empresas. En ella podremos encontrar diversas actividades infantiles, un concurso de fotografía, un foro en el que participarán diferentes atletas, así como un entrenamiento previo con el atleta local Juanan Fernández y el Benidorm Fitness Night Party, con clases de zumba y otras actividades para disfrutar. Pepe Brotons, responsable de la empresa organizadora, nos cuenta las novedades para este año. El sábado, quien quiera poner su nombre en la camiseta, habrá un stand que se digraciaremos el nombre, y nada más terminar, quien quiera poner su marca y su tiempo en la medalla detrás, lo va a poder poner para llevarse de recuerdo cómo hemos quedado y qué tiempo hemos hecho. La segunda edición de los 10 kilómetros internacional comenzará el domingo a las 9.35 minutos de la mañana, mientras que el medio maratón comenzará a las 10. Ambas pruebas tendrán salida en la plaza de sus majestades los reyes de España. A los ganadores absolutos, en categoría masculina y femenina, se les entregará un trofeo escultura de Enrique Jordá. Además, ganarán una estancia para dos personas en un hotel de Benidorm, gracias al patrocinio de Osbeck, así como otros muchos premios valorados en unos 1.000 euros. El concejal de deportes, Miguel Yorca, se muestra especialmente satisfecho con los preparativos realizados para celebrar esta 30 edición del medio maratón de Benidorm. Lo fundamental del ayuntamiento es que cada vez participen más corredores, más maratonianos y de un poco recuperar aquello de que muchos de los que vengan a participar en la media maratón sean extranjeros, puesto que he venido a una ciudad que lo permite y por primera ciudad pues que tiene que unir lo que es el binomio de turismo y deporte, porque tiene todas las condiciones para poderlo llevar a la práctica. Por su parte, la concejala Gemma Amor reconocía el esfuerzo de la organización y de la gente de la Concejalía de Deportes responsables del evento. Yo simplemente reconocer todo el esfuerzo para este 30 aniversario de todos los participantes, de todos los colaboradores, del organizador, del ayuntamiento, de la Concejalía de Deportes, de su concejal, Miguel Yorca y de todo el equipo humano. La trigésima edición de la medio maratón de Benidorm y la segunda edición de los 10 kilómetros internacional pretenden convertirse en una fiesta para el deporte local en nuestra ciudad.